La vuelta se le puede encontrar porque la inflación es como todo un virus, digamos, si se le dan algunas medicinas y se lo cuida el paciente, la inflación tendría que desaparecer. Lo que pasa es que no se toman las medidas correctivas como para que la inflación descienda. Entonces el Estado gasta más de lo que ingresa, entonces eso implica mayor emisión de moneda. Tenemos una economía donde no hay inversión, entonces básicamente, digamos, rápidamente empiezan a escasear productos y todo hace que los precios vayan para arriba. Así que esto le suma que también hay una actualización de salarios, siempre damos vueltas sobre lo mismo y todos los que están en la cadena se viven quejando. El que vende dice estoy vendiendo de inflación, el que va a comprar dice yo estoy comprando y pierdo poder adquisitivo y es un problema en donde pierden todos. A pesar de que cuando nosotros vamos a comprar creemos que el que nos vende está ganando, el que nos vende a nosotros cree que la fábrica está ganando y todos nos estamos quejando, pero en verdad la inflación es un problema que termina afectando a todo el sistema. ¿El origen de todo esto tiene que ver que el Estado gasta más de lo que puede? Es un todo. O sea, el Estado gasta más de lo que puede, el Estado, digamos, no invita a que se hagan inversiones, el Estado tiene una economía encerrada y ese conjunto de cuestiones hace de que la economía, este sistema productivo no funcione. Entonces cada uno va buscando, salvándose como puede. Ahora el gobierno se dio cuenta que los ganaderos estaban fundiendo, entonces ahora abre las puertas para exportar un poquito y ahí mejora el precio de la vaca y mejora el precio del cuero. Entonces vos decís, uy, mejoró esto, invierto como lo que a lo mejor dentro de seis meses te tiende una nueva trampa y otra vez te estás quejando. Entonces, digamos, si vos no tenés reglas claras, la inflación permanentemente va a estar jugándote en contra. Ahora, para frenar la inflación, muchos dicen que se enfría la economía y se toman estas medidas. Bueno, no, lo que pasa es que vos lo que no tenés que hacer en este caso es poner parche, tenés que poner un plan integral y plan integral no se quiere poner. Entonces ahora, por ejemplo, para parar otro tema que es la corrida del dólar, te quieren poner un dólar turista y un dólar de bien asuntual. Y eso va a ocurrir, y yo creo que va a ocurrir, y va a solucionar el tema momentáneamente, pero dentro de tres, cuatro meses vos volví en la misma canción. Y aparte, digamos, no hay nadie que sea imaginativo para resolver las cosas. Hoy vos tomás la página de los diarios, el gobernador de Santa Fe aumenta impuestos, el gobernador de Buenos Aires aumenta impuestos, el gobernador de Córdoba aumenta impuestos. ¿Ellos están en un error también al hacerlo? Y claro, porque, digamos, si te aumentan impuestos, te terminan quitando dinero a vos, que sos el consumidor. Pero tienen la presión de los gremios, que si no aumentan arriba de un 20, 22, 24%, se para la provincia. Y bueno, está bien, pero nosotros que somos los que pagamos impuestos, tenemos la presión de nuestro hijo y tenemos que pagar igual. Entonces algún día tiene que haber alguien que pare la pelota y que trate de armonizar para que el esfuerzo lo hagamos entre todos. Yo entiendo el reclamo de los empleados públicos, pero no me lo cargué a mí porque yo ya tengo una gran presión tributaria. Había un plan del socialista Hermes Biner que decía que habría que congelar todos los precios durante seis meses. Todos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esas cosas porque, digamos, Moreno lo hizo y así le fue. Entonces, digamos, está claro de que eso no es una metodología adecuada. Vos lo que tenés que tratar es de generar la confianza para que todos empecemos a invertir. Si todos empezamos a invertir, todos vamos a producir y los bienes de ser escasos van a ser abundantes. Salvador, ¿el dólar va a seguir esta carrera estrepitosa? El dólar oficial va a subir mucho, está subiendo mucho, está devaluándose una tasa del 4% anual y el dólar blue, digamos, yo creo que pronto vamos a tener alguna suba también importante porque hay algunos rumores y algunas situaciones que están generando mucha desconfianza. La última. ¿Qué le gusta económicamente de este gobierno? Y me gusta que hasta el año, antes del 2008, antes de la 125, fue un gobierno que apuntó a la productividad, a la competitividad, que atendió a los sectores más desprotegidos, se generó un crecimiento genuino en la economía. Por supuesto que todo eso estuvo sustentado en superávit fiscal comercial, superávit fiscal, el gobierno no gastaba más de lo que ingresaba, este gobierno lo que realizó en esos primeros años también es que le dio un gran impulso a la infraestructura, atendió los problemas sociales de la gente y después en la medida que fue transcurriendo el tiempo se fue alejando de los sectores productivos, al campo empezó a aplicarle la 125, digamos, no hizo inversiones en energía eléctrica, no hizo inversiones en gas, entonces hoy carecemos de energía eléctrica, carecemos de gas o no tenemos la necesaria para que esto funcione. Entonces me parece que si el gobierno volviera a la fuente y tuviera superávit fiscal y superávit balanza comercial y haría una política más perturista, estaríamos mejor. Pero no nos olvidemos que nosotros cuando asumió Kirchner, Kirchner decretó que hacía una convocatoria de creadores, dijo no le pago a nadie hasta que me acomode. Entre ese momento y ahora pasaron 10 años, si se hubiera acomodado, hoy no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo.